El líder sabe que si desea hacer su sueño realidad, si desea tener emprendimientos exitosos, todo lo debe poner a depender de sí mismo. Todo lo debe poner en sus manos, no debe dejar cosas al azar, no puede supeditar su éxito a factores externos que no controla. Obviamente sabe qué terreno pisa, en qué condiciones se mueve. Está con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en las estrellas. A este respecto, de que todo está en nuestras manos, te comparto un cuentico. Resulta que en una escuela de educación primaria, rural, en un salón de clase, había un profesor que pretendía ser más listo que todos los estudiantes y no admitía que alguno de los niños fuera más pilo que él. Como se ve que Juanito era muy listo, era un estudiante brillante y destacado, él quería opacarlo. Y un día cualquiera le dice delante de sus compañeros, Juanito, tú que se supone que eres tan listo, adivina qué tengo en mis manos. Y toma un objeto que obviamente Juanito no se da cuenta qué objeto toma. Dice, a ver, dime qué tengo en mis manos. Y le dice, Juanito, un marcador de color rojo, profesor. Y efectivamente el profesor tenía un marcador de color rojo. Toma otro objeto sin que se dé cuenta Juanito ni sus compañeros. Y dice, Juanito, ahora sí dime qué tengo en mis manos. Y le dice, un lapicero de mina azul, profesor. Y efectivamente así era. Entonces el profesor se pone a pensar y dice, ya sé, voy a conseguir algo exótico, algo que ni se imagine, Juanito, que yo tengo en mis manos. Entonces el profesor se supone que de manera muy lista se consigue una mariposa y la toma en sus manos sin que lo vean. Le dice, ahora sí, Juanito, pues, demuéstreme tu pilera. Tú que eres tan sabio que todos lo saben, ¿no? Pues dime qué tengo en mis manos ahora sí. Y Juanito le dice, una mariposa amarilla con negro, profesor. No, el profesor ya volaba más que la mariposa de la rabia. Y el profesor dice, ¿cómo hago para acorcharlo? Porque no puedo quedar en ridículo. El que debe quedar en ridículo es Juanito, no yo, pensaba el profesor. Y el profesor pensó que se le va a ocurrir una brillante idea, una idea impresionante y dice, a ver, Juanito, si eres realmente tan listo, demuéstreme a mí y a tus compañeros diciéndome la verdad. ¿La mariposa que yo tengo en mis manos, está viva o está muerta? Y le responde sabiamente, Juanito, profesor, está en sus manos. Amigo líder, amigo emprendedor, tu misión, tus sueños, tu vida, está en tus manos. Hasta la próxima.